Hola, aquí les traigo unas escalas que se pueden utilizar para un acorde dominante Por ejemplo, se puede utilizar la escala de blues mayor Sobre un do séptima, se puede ocupar la escala lucera Sobre este acorde mayor séptima, se puede utilizar la escala lucera menor Puedo ocupar esa, luego puedo ocupar la escala de sol Luego puedo ocupar la escala de sol, también la escala lucera Puedo utilizar la escala mixta, que sería la escala de blues mayor y menor Que sería de esta manera Esa escala, puedo utilizar el modo mixolidio Que es hacer la escala dominante de do Puedo utilizar esa escala, puedo utilizar también armonía Puedo ocupar sobre este acorde en escala vivo Tiene estas dos notas en particular Bueno, entonces pueden utilizar cualquiera de estas escalas Para un acorde dominante O para una nota de paso Por ejemplo, si estamos en do, en do Y vamos a ir a un dominante secundario Música 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 Gracias.